Dame tu mano, niña Tiene sentido la vida mía Al llegar la madrugada Tu cuerpo junto a mi cuerpo Hombro con hombro soñando Entre caricia y besos Un lamento de guitarra Un pedacito de cielo Y el calor que da la vida Cuando a mi lado te tengo Estarás sentada en el mismo rincón Cuando caiga la noche Y al salir el sol Aunque todos se marchen Allí seguirán Cuando llegue el día Que te falte fuerza Cuando el tiempo le robe Frescura a tu piel Cuando sientas el peso De la soledad Mira a tu lado, niña Que allí seguiré No doy un solo paso Que no me lleve Que no me lleve A tu presencia Solo eres tú Quien puede Mover los hilos De mi existencia Hicimos nuestro equipaje Con sueños Con sueños Con sueños de enamorados Unos se fueron cumpliendo Otros en sueños quedaron Amores ya caminados 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 Aunque todos se marchen allí seguirán Cuando llegue el día que te falte fuerza Cuando el tiempo le robe frescura tu piel Cuando sientas el peso de la soledad Mira a tu lado niña que allí seguiré Estarás sentada en el mismo rincón Cuando caiga la noche y al salir el sol Aunque todos se marchen allí seguirán